¿Un partido de Racing que recuerdes? El título del 2001 2 en realidad El partido con River 1 a 1 que empata Bedoya faltando creo que 4 minutos ese fue el partido del campeonato y obviamente con Vélez 1 a 1 que fue en cancha de Vélez que estuvo ahí en la cancha el día de la tormenta fueron los dos partidos que más recuerdo ¿Un gol de Racing? El de Bedoya El de Bedoya arriba a Comiso cancha de Racing 1 a 1 iban a perder 1 a 0 y ellos nos empataban en puntos y bueno con el empate de Bedoya Racing siguió con esa diferencia que le sirvió para ser campeón después de 35 años ¿Un ídolo de Racing? Un ídolo de chico el Turco García y de grande Milito ¿El primer recuerdo que tengas de Racing? ¿El primer recuerdo que tenga de Racing? No, de muy chico soy de Racing y con la camiseta siempre puesta y tengo una camiseta de cuando era bebé que tengo una foto con una de Racing sin propaganda sin nada típica camiseta de hace miles de años que por mi viejo me hice de Racing ¿Un técnico? Y bueno Mostaza Merlo que fue el que le dio el campeonato después de 35 años y Coca los dos que salieron campeones Te hago un ping pong cortito de cada jugador y decime lo definís Bow Calentoso Isandro López Un fenómeno en todo sentido un jugador europeo ¿Saja? Mucha personalidad ¿Y Milito? También otro jugador europeo fenómeno fuera de serie el mejor jugador de la historia de Racing ¡Gracias! 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 ¡Gracias!